Todos sabemos que el Gobierno de Javier Lambán ha optado, hace tiempo ya, por defender sus intereses exclusivos y mantenerse en el poder. Para eso ha renunciado a defender a los intereses de los aragoneses, especialmente ante el Gobierno de España, ante el Gobierno de Pedro Sánchez. La opción escogida por el señor Lambán es la de total lealtad y apoyo a Pedro Sánchez. Tanta sumisión, o como en palabras del señor Lambán, tanta total lealtad y apoyo a Pedro Sánchez, hace que acaben ninguneándole al señor Lambán. Y lo que es peor, con ello hace que acaben ninguneándole a todos los aragoneses. El principal instrumento previsto en el Estatuto de Aragón de Relaciones Aragón-Estado, que es la Comisión Bilateral de Cooperación. Es la primera vez en la historia, señora Pérez, de esta comisión que no se ha reunido en toda una legislatura, como si no hubiera asuntos que tratar para avanzar entre Aragón y el Estado, señora Pérez. Y coincide con la primera vez que en el Gobierno cuatripartito de la DGA están los dos partidos aragonesistas representados. Miren, señorías del Partido Aragonés y señorías de Chunta Aragonesista. No han hablado, se han estado callados toda la legislatura, porque lo que les interesa es atornillarse al sillón en este cuatripartito que ya está bautizado como cuatripartito del sillón.